Te busco entre mis sueños, esperando por ti Y vienes a mi, y vienes a mi No estas en mis recuerdos, pero te quiero hoy Y hazme sentir, que puedo vivir Toda una vida esperando por vos Toda una vida esperando, esperando Envuelto voy en sábanas que afixen a mi mente Anhelando por verte, esperando a la suerte La que será conocerte y dibujar en memoria Esa bella imagen tuya que será llamada gloria Una noche de victoria, días de melancolía Cada paso es un fracaso, otras deseos de encontrarte Sin cansarme de soñarte De soñarte De soñarte Toda una vida esperando por vos Toda una vida esperando Esperando Sobre mis sueños Sobre mis sueños, te dibujo junto a mi Ya te tengo aquí Ya te tengo aquí Ya te tengo aquí De irse la luna, quieres desaparecer No me dejes ir No me dejes ir Toda una vida esperando por vos Toda una vida esperando Esperando Y espero y desespero porque el tiempo pasa y pasa Cada noche en que me abrazas es tan solo fantasía Yo quiero hacerte mía, eres como una poesía La cual nunca imaginé que jamás escribiría Una noche de victoria, días de melancolía Cada paso es un fracaso, otras deseos de encontrarte Sin cansarme de soñarte De soñarte De soñarte Toda una vida esperando por vos Toda una vida esperando 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 Toda una vida esperando 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 Toda una vida esperando 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 Gracias.